Viva Air, la aerolínea de bajo costo, reanudó el pasado 17 de junio los vuelos entre Bogotá y Barranquilla. La compañía había anunciado en marzo los planes de retomar la operación hacia Barranquilla desde las ciudades de Bogotá y Medellín, como parte de su plan de expansión para el 2019 en el país. Con un excelente día, el vuelo de Viva Air despegó desde Bogotá con destino a La Arenosa. ¡Viva Air, la aerolínea de bajo costo! Los pasajeros tuvieron la oportunidad de pesejar junto a la aerolínea el regreso de Viva Air a Barranquilla. ¡Viva Air, la aerolínea de bajo costo! ¡Viva Air, la aerolínea de bajo costo! ¡Viva Air, la aerolínea de bajo costo! Según Mariela Vergara, gerente del Grupo Aeroportuario del Caribe, La llegada de Viva Air es una muestra del potencial de crecimiento de la ciudad y el desarrollo aeroportuario para la región. Las nuevas instalaciones, la modernización de los espacios, la tecnología de punta y el desarrollo de la concesión le abren las puertas de Barranquilla al mundo. Eduardo Verano, gobernador de Atlántico y Félix Santelo, CEO de Viva Air, expresaron su gran satisfacción por la nueva operación de la aerolínea hacia Barranquilla. Ellos fueron los encargados de hacer el corte de cinta como acto protocolario del inicio de las rutas a Bogotá y Medellín desde La Arenosa. Este es el itinerario y frecuencias de Viva Air entre Bogotá y Barranquilla. Itinerarios y frecuencias de Viva Air entre Medellín y Barranquilla. Estimados pasajeros, acabamos de aterrizar en Currán, Balabella. Esperamos que hayan tenido un vuelo bien bacano, como dicen por acá. No se vayan de la tierra del carnaval más alegre del mundo, sin degustar unos buenos chicharrones en la 19, o de un coco bien helado en el nuevo malecón del río. La aduana y los grafitis de la popular Carrera 50 los esperan para que se saquen las mejores fotografías y, ajá, las suban a sus redes sociales. Recuerden que a partir de hoy tendremos frecuencias diarias entre Bogotá y Barranquilla. Gracias por viajar con Viva Air en este vuelo inaugural Bogotá-Barranquilla. Según Félix Santelo, CEO de Viva Air, para Viva Air es un orgullo poder volver a Barranquilla con dos rutas desde y hacia la ciudad. Regresamos con nuestros aviones nuevos, como la aerolínea más puntual del país, y como siempre, con los mejores precios del mercado. De hecho, esperamos que gracias a nuestro efecto Viva, las tarifas disminuyan hasta en un 30%. ¡En Barranquilla me quedo!